No es la primera vez que sucede, por lo que el fenómeno causa preocupación. Las fuertes manejadas han puesto una vez más la voz de alerta entre al menos 50 familias que habitan el área costera de la carretera Uchal, sobre todo a la altura del sector Piedra Azul. El propio alcalde llegó al sitio para interiorizarse del problema y según dijo, ya se evalúan alternativas de solución. Llegamos al acuerdo o a la conclusión de que aquí hay que andar a hacer muchos más gaviones, prácticamente un kilómetro y medio, desde el puente Ralimó, llegando acá hacia Pelluco, me refiero hacia Piedra Azul. Lo importante es que las familias están conscientes, lo importante es que con las familias estamos preparados, en el sentido ya tuvimos un albergue listo, con comida, con todo, preventivo, porque tampoco quisimos alarmar tanto a la comunidad al respecto. Eso es lo que a medidas parciales se refiere, ya que ante la ocurrencia reiterada del fenómeno, sin duda la erradicación de las familias hacia otro punto más seguro de la comuna es lo ideal. En este sentido, la autoridad comunal reconoció que no será una tarea fácil. Y vamos nosotros, por lo menos con la oficina de vivienda que dirige Valeria Maldonado, vamos a trabajar en conjunto con el Servio, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el tema para sacar esas familias que son bastantes, ¿cierto?, y poderlas instalar en un comité de vivienda que ya está trabajando. ¿Cuántas son, alcalde? Son aproximadamente entre 40 y 50 familias, pero hay algunas que no se quieren ir. Hay algunas que definitivamente están acostumbradas, hay que hacer todo un proceso de convencimiento, pero hay otra cantidad de gente que sí está dispuesta y disponible para irse en un proyecto de vivienda, y para lo cual el municipio va a poner todo el hincapié del mundo. Paredes añadió que los sitios donde las marejadas son más fuertes, habrá que habilitar doble gavión, obras que se ejecutan con apoyo del gobierno regional, o bien con recursos del municipio, si es que no prospera el respaldo desde la Intendencia.